Para mí es un placer editar esta conferencia porque en el día a día todo el mundo tiene gastritis crónica y el propósito de esta conferencia es decir que la gastritis crónica no es una entidad clínica. El verdadero objetivo de diagnosticarla es ver cómo se puede impactar y evitar la aparición de un cáncer del estómago. En 1982 se descubrió H. Pylori y desde ese momento se sabe que la gastritis crónica es una enfermedad infecciosa. No obstante esta aseveración que incluso hizo parte de los motivos para un premio Nobel de Medicina, hay que decir que hay una gastritis crónica que no es por H. Pylori. Se llama gastritis crónica H. Pylori negativo y representa el 18% de todas las gastritis crónicas en una sala de endoscopia, diagnosticadas endoscópicamente, perdón, histológicamente. Esta gastritis crónica no H. Pylori positiva, tiene erosiones, tiene úlceras, 13% de ellas dan atrofia, metaplasia y pueden tener alteraciones en olga avanzados, pero usualmente es menor el olga que la gastritis por H. Pylori. Cuento, quiero decir entonces que esa parte del premio Nobel que se reconoció, el tiempo ha dicho que es importante todo eso, pero no todas las gastritis crónica son por H. Pylori. Yo solamente me referiré esta tarde a la gastritis crónica por H. Pylori, que es la que se puede impactar, porque la anterior aún no se sabe cómo es la historia natural de la misma. En el mundo, 60% de la gente tiene H. Pylori positivo. Son 4.400 millones de personas con H. Pylori. Esa gente toda tiene gastritis crónica, porque H. Pylori a todo el que infecta le da gastritis crónica. Como ustedes pueden ver, los continentes más pobres son los que más H. Pylori tienen. En una palabra, H. Pylori es un marcador de pobreza. Tiene mucho H. Pylori, es el muy pobre ese país. Y es la misma entidad en todos los países donde aparece H. Pylori y gastritis crónica. Entonces, la inflamación histológica del estómago, que es realmente la gastritis crónica, no da molestias. No es su identidad clínica. Me explico. Cuando un paciente se le dice, usted tiene gastritis, el médico está perdido. Él en su vida ha estudiado cómo es la gastritis crónica. Porque cuando se da remedio para la misma, no se busca mejorar síntomas, sino evitar un cáncer. Si alguien tiene dolor en la boca del estómago, tiene una dispepsia, que es otra historia. Lo importante de la gastritis por H. Pylori es que un día el estómago está normal, el niño se infecta y después de 20 o 30 años, 1 a 3% de ellos hacen cáncer del estómago. Y para que esa poquita gente haga cáncer, se requieren muchas condiciones. Lo que uno no sabe con un paciente que tiene al frente, dónde está él, en qué porcentaje está. Y el momento en el cual comienza a aparecer el riesgo para cáncer es la gastritis atrófica. Y la atrofia gástrica, hay que decir brevemente que la atrofia gástrica tiene dos morfologías. Una, en la cual se pierde el epitelio gástrico y es reemplazado por fibrosis. Y otra, se pierde el epitelio y es reemplazado por metaplasia intestinal. Es decir, la metaplasia intestinal hace parte de la atrofia gástrica. Se discute en qué sitio está la célula que finalmente va a dar la metaplasia intestinal. Se presume que puede estar en la base de las criptas, en las ismo de las glándulas. Lo que al clínico le interesa no es esto. Esta parte molecular se deja a los investigadores básicos. Lo que al clínico le importa es que un día la gastritis crónica llega a cáncer. Y recientemente se ha encontrado que la célula de origen probablemente es el stem cell de la médula ósea que quiere recuperar la atrofia que se ha producido ahí, en ese estómago infectado crónicamente. A nivel mundial se ha encontrado esto y ha sido consistentemente demostrado. En la mucosa sana, aparentemente sana, con mínima inflamación, hay un cáncer en 256. Ustedes pueden ver en esas flechas que suben que en la medida en que aparece la gastritis atrófica se dispara la aparición de cáncer gástrico. Y este estudio recientemente publicado, hace unas décadas, hace 10 años, encontró que la línea blanca arriba es la displasia severa. La línea de colores lo que muestra es que la gastritis atrófica es una patología en la cual empieza el riesgo de cáncer. Y estos estudios lo que han hecho es corroborar una presunción del profesor Correa. El doctor Correa presumió, infirió, con base en miles de autopsias hechas en Cali, que la gente con cáncer gástrico probablemente tenía este curso para llegar a cáncer gástrico. No había H. pylori en ese momento, se descubrió y se interpretó el rompecabezas de la siguiente manera. El estómago está normal, aparece H. pylori y empieza ahí la cascada de eventos. Cuando el profesor Correa describió su teoría, no había H. pylori. Pero los estudios hoy día han ratificado que eso puede ser cierto. En la medida en que H. pylori tiene mayor agresividad, es más la velocidad de la aparición del cáncer. Se puede decir entonces a estas alturas de mi presentación que la gastritis crónica es una alteración fundamental y que el más poderoso predictor de cáncer es la atrofia y que la metaplasia pues aumenta la cadena y que esta hace parte de la atrofia gástrica. No todo el mundo hace cáncer y aquí viene la parte importante de mi presentación. ¿Qué hacer con el que se diagnostica gastritis crónica en el consultorio en el día a día? Múltiples intentos se han hecho en el mundo para seguir a estos pacientes y ofrecerles algún beneficio, alguna intervención. Sidney se reunió en el 90 y en el 97, 1997 se actualizó la reunión de Sidney con un solo propósito, de incluir ahí una biopsia de la incisura angularis y este concepto es fundamental. Sin embargo, a no obstante esta mejoría de la clasificación, esta forma de interpretarla no informa sobre el fenotipo y el riesgo de cáncer y es por eso que ha surgido en la última década dos parámetros, uno es el Olga y el Holguín, cuyo objetivo fundamental es ver a un paciente con gastritis qué se le puede hacer en el futuro. Entonces la incisura, todo el mundo la ve pero es fundamental biopsiarla. Esto que se ve aquí, que es que hay un Enter, aparece un numerito y un asterisco que significa específicamente que cuando no se toma biopsia de la incisura, el Olga de alto riesgo se disminuye, no se identifica en un 30% y el Holguín de alto riesgo no se identifica en un 35%. Esto cuando se analiza con base en la publicación, existe una brecha entre la evidencia científica médica publicada y lo que hace el médico en el día a día. Ustedes pueden ver, gente toma biopsias del antro, del cuerpo, pero en esta forma en que se recomienda hoy día hacerlo, muy poca gente lo hace. Y esta es la recomendación universal, que existen dos biopsias del cuerpo, curva mayor, curva menor, dos del antro, curva mayor, curva menor, una de la incisura y todas deben ir en frascos separados. Con estos tres frascos, el patólogo experto es capaz de decirle al clínico en qué Olga está el paciente. Si esto no se hace, el paciente hacia el futuro, se harán miles, millones de endoscopias innecesarias. Y la gente cuando escucha la palabra atrofia, la gente va al doctor Google y dice atrofia. Lo que pasa es que la atrofia es una definición en Google, pero lo que define Google y la gente es que tiene unos grados de severidad. Si no se hace este informe, este puntaje, el paciente no va a saber qué hacer en el futuro. Entonces, brevemente, Olga 0, 1 y 2, los estudios hasta ahora publicados dicen que no tienen riesgo de cáncer. Olga 3 y 4 tiene riesgo de cáncer. Y ustedes pueden ver esta diapositiva que es mundialmente conocida entre los expertos. Úlcera advenal que está en la parte inferior tiene muy poquito Olga 3 y 4. Y la úlcera advenal tiene asociación negativa con el cáncer gástrico. En otras palabras, tener úlcera advenal no da cáncer gástrico. Hay una úlcera gástrica, hay una gastritis corporal, ahí hay más Olga 3 y 4. Pero aquí arriba hay un cáncer y prácticamente todo el estómago tiene Olga 3 y 4. Y este estudio, que tiene muchos años, el doctor Ruge, encontró que en la medida, en la parte derecha se ve, en la medida en que hay Olga 3 y 4, ese círculo dice que ya aparecieron cánceres. Estado 4 de Olga, aparece un cáncer. Y se ve también que la edad promedio va aumentando en la medida en que aparecen lesiones serias. Y este trabajo multicéntrico internacional mostró lo siguiente. Olga 0, 1 y 2 no apareció neoplasia. En el seguimiento de muchos años, a 12 años, Olga 3 y 4, aparece cáncer y displasia en esos individuos. Y cuando molecularmente se examina la mucosa y se quiere ver qué sucede si se mata chipilori, en la parte derecha hay un marcador de proliferación celular y un marcador de cáncer, que es la proteína P73. En cambio, en la parte de los controles, el Olga 0, 1 no está sobreexpresado el P73. Cuando se mata chipilori, esto desaparece completamente. Entonces, el Olga o el Holguin es una brújula que tiene el clínico para ver qué hacer con el paciente. Entonces, con base en esa brújula, los pacientes pueden ser clasificados hacia el futuro. Cuando hay gastritis atrófica y metablasia intestinal, el clínico hoy día entiende que debe buscar qué tanto estómago premaligno tiene el paciente. Y hay tres formas en el mundo de estudiarlos. Uno, con el gastropanel, pexinógeno 1, relación 1, 2 y anticuerpos anti-H pylori. Otro, múltiples biopsias usando Olga u Holguin. O, en los sitios donde hay experiencia, experticia y capacitación en ver la morfología de la mucosa con endoscopios avanzados, usar NBI o Bli. Quiero decir aquí ahorita que el Fais no sirve para esto. El Fais es excelente para tomar fotos, pero para esto no sirve. En Japón sucede esto. En Japón, utilizando equipos de magnificación y NBI, allá puede decir que hay una gastritis leve con este patrón, una gastritis erosiva. Y el Dr. Yao ha demostrado que la cresta azul identifica plenamente la metaplasia intestinal. Recientemente en Japón, el Dr. Saka ha hecho esta correlación. Usando Olga u Holguin, si quiere ver cómo se correlaciona, cuál es el índice Kappa con NBI y magnificación endoscópica. De 30 casos, ustedes pueden ver aquí, cuando hay bajo riesgo, la concordancia de 25, 25 de 30, perfecta. Y cuando hay alto riesgo, o sea, Olga 3 y 4, con NBI se ve 24 pacientes de 25. La exactitud de este par de pruebas comparada es 90%. Y recientemente, en Occidente, en Estados Unidos, se ha comparado un mapeo endoscópico versus luz blanca de alta resolución, de alta definición, y NBI, y se ve que el mapeo da mayor rendimiento para identificar estas lesiones avanzadas. En los países donde se han estudiado los pepsinógenos, como en Japón o en Corea, hoy día la gente se estratifica con base en esto y se sigue hacia el futuro. En Colombia no hay estudios al respecto. Entonces, ¿qué hacer en la práctica? Olga u Holguín. El Holguín tiene una ventaja y es, hay mayor correlación interobservador. Mucho más el índice Kappa que el Holga. Sin embargo, tiene un gran problema en la práctica diaria. Ustedes pueden ver aquí, que en esta diapositiva, aquí en esta parte, que el Holguín aquí es 2 y el Holga ya era 3 y 4. Estos pacientes con Holguín no hubieran sido seguidos hacia el futuro. Y aunque haya entonces una mayor concordancia interobservador, es menos sensible para identificar estas alteraciones. Y recientemente, en este estudio se encontró que los familiares de primer grado con gente con cáncer gástrico tienen mayor Olga y Holguín. Un estudio hecho en Colombia por Martín Gómez demostró exactamente lo mismo. Un estudio de casos y controles familiares de pacientes con cáncer gástrico más frecuentemente tienen endoscopias con patología avanzada en el estómago. Y cuando se compara en esta muestra Olga y Holguín, lo que se ve nuevamente y se ratifica es que el Holguín disminuye el grado de severidad en un 27% si se comparara con el Olga. Entonces, ¿cuál debe ser el estándar de hoy en un paciente que tenga gastritis crónica en la sala de endoscopia? Primero, biopsias, como se ha recomendado aquí, y esto ha recomendado por el consenso de Kioto recientemente, para estratificar el riesgo de cáncer del estómago. Si el paciente va en endoscopia y esto no se ha hecho, se perdió el dinero. Creo que no se ha avanzado en el manejo del paciente. Hay que investigar y matar H. pylori. Esto impacta positivamente el cuidado del paciente hacia el futuro. En Colombia hay una experiencia en nuestra universidad de 1.600 casos y 4.000 y pico de controles. Se analizaron 20.000 biopsias, más de 20.000 biopsias. Casos eran las 5 biopsias del Olga, control, 2 biopsias o más. Y esto se encontró. Ambos grupos tenían similitud en el género, gastropatía reactiva, H. pylori idéntico, pero aquí está el mensaje fuerte que traigo esta tarde en este país y en esta conferencia. Gatitis crónica atrófica se identificó más frecuentemente con los 5 biopsias. Esto fue significativo. Y aquí se ve cómo, esta cifra me parece espectacular, 88% de pacientes en estos 6.000 pacientes no requerirían endoscopia de control a largo plazo, aunque dijera atrofia o dijera metaplasia, porque eso había que graduarlo. Y solamente el 12% ameritaría endoscopias de control. Un estudio que estamos haciendo al respecto sobre el seguimiento, nosotros nos sorprendemos que la gente trae endoscopia cada 6 meses. Bueno, de pronto al paciente le gusta y el médico también le gusta. Entonces, ahí está un mundo de endoscopias que no se necesitan. En este grupo de pacientes de nosotros, se encontró que Olga 2, Olga 3 y 4, cuando se analizan, en las displasias encontradas más frecuentemente había Olga. Había un sitio con displasia y más frecuente había Olga 3 y Olga 4. Y este estudio ratificó un concepto del profesor Correa, que dijo que en Colombia era muy rara la gastritis crónica autoinmune. Ustedes pueden ver aquí que muy rara se encontró estos pacientes aquí. Conforme avance el estudio de Olga, también se encuentra que hay mayor edad en estos individuos de Colombia. ¿Qué hacer en la práctica entonces? Este grupo de expertos ha recomendado que hay que tomar las 5 biopsias, el helicóptero primero encontrado hay que matarlo, hay gente que lo quiere proteger, que parece excelente que lo proteja, gente que quiere proteger a Timoshenko, que lo protejan. Pero Olga 0 y 2, se mata a Chipilori y se observa el individuo del que pasa. Olga 3 y 4, hay que vigilarlo. Y el tiempo de vigilancia no está establecido. El proceso de Kioto no sabe cada cuánto. En Italia cada 3 años. En Chile recientemente lo han publicado en su consenso sobre la gastritis crónica y es cada año. Los mensajes que yo quisiera de mi conferencia para su casa esta tarde son los siguientes. La gastritis crónica es asintomática. El tratamiento de la gastritis crónica es erradicar H. pylori. No basta que el patólogo diga atrofia o metaplasia. Hoy hay que clasificarlas, hay que mirarlas, hay que medirlas. La vigilancia hacia el futuro la definen el Olga y el Olguín de alto riesgo. Los intervalos de vigilancia con base en lo publicado, dependiendo del país, en Colombia habrá que hacer este trabajo hacia el futuro. Cada cuánto habrá que hacerlo, uno a tres años. Y la mayoría de pacientes no requieren vigilancia endoscópica porque tienen Olga 0 a 2. Gracias, muy amables. Muchas gracias, doctor Otero. Gracias. 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 Gracias.